¿Qué pasa con la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación de la Secretaría de Educación? Lo cual yo considero positivo porque esto permitirá que se conozca en realidad después de esta oportunidad quién sí y quién no acudió al llamado. Yo considero que va a ser la totalidad los que van a acudir a presentar su examen. Y bueno, pues yo creo que como todos los instrumentos que se utilizan para evaluar son perfectibles, ¿verdad? Yo creo que en los siguientes exámenes habrán de considerar temas que desde luz o conocimiento para tener mayor certeza de sobre qué rumbo irán causando el tema de la tarea educativa. Entonces yo creo que cualquier cosa que se haga es positivo y bueno, pues con el compromiso de presentar mejores opciones para los niños y para los jóvenes. Yo espero que este año haya, a pesar de la movilidad política que pueda existir, haya una mayor serenidad para asumir con responsabilidad todos y cada uno de las adecuaciones que deban de realizarse o que no se deban de realizar.